Comenzamos con las noticias, el alcalde Federico Gutiérrez presentó la rendición de cuentas de su administración. Allí destacó las transferencias de EPM, los logros en educación y los golpes a las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad. El 31 de diciembre culmina la administración del alcalde Federico Gutiérrez, quien presentó su última rendición de cuentas. Entre los temas destacados por el alcalde estuvo la ejecución del plan de desarrollo que se espera llegue al 95% de cumplimiento al finalizar este mes. Resaltó de igual forma la estabilidad económica con la que deja a EPM reflejada, según él, en el incremento de transferencias al municipio, pues en los últimos años fueron 4,3 billones de pesos. Y las transferencias para el gobierno siguiente o para la ciudad en estos próximos cuatro años pueden pasar de 4,3 billones a 7,3 billones. Eso es muy importante porque van a haber más recursos en lo social. En educación, el alcalde resaltó el alcance de la tasa de exerción más baja en los últimos años, lograda, según él, gracias al programa En el Colegio Contamos con Voz, sumada a una inversión de 5 billones y a la entrega de cerca de 40 mil becas en tecnologías. Si no hay una política de inversión social que evite que mantengamos el círculo vicioso de violencia y de pobreza, nunca vamos a cambiar esto. En temas de movilidad destacó la llegada de 64 buses y 200 taxis eléctricos. En infraestructura, resaltó la ejecución de más de 1.500 obras en los últimos cuatro años, entre las que destacó los 30 corredores verdes, Metrocable Picacho, la ampliación de la 80 y la transformación del centro de la ciudad. La mitad de la población de Medellín va al centro a algo en algún momento del día. Habría que renovarlo, había que cambiarlo, darle un nuevo espacio al peatón. Además, explicó el modelo de seguridad integral que permitió la captura de 161 cabecillas y más de 3.000 integrantes de grupos delincuenciales. De igual forma, resaltó el programa Parceros, con el cual 1.080 jóvenes recibieron oportunidades distintas a la violencia.